Hola, Fer, hola, el capo ¿Ahorita se ha ido llevando un 4-4? A ver, sí, le suelo ganar más, eso es cierto Pero que, como te digo, que nos conocemos los dos muy bien ¿No ves que entrenamos juntos? Pues se nota La partida la subiré a YouTube Está graciosa, ¿no? ¿Podría decir cuáles son las civis más top? Es que no hay civis top, Kiyors Es decir, hay civis que son muy buenas en algunos mapas Y otras que destaca más en otros Entonces, no sé Normalmente, o sea, tecas son muy buenas Cualquier civis que tenga bonos económicos debería ser buena para cualquier mapa Estilo vikingos, vikingos te puede valer para cualquier mapa Italianos también Japoneses, suele ser muy buena Pero luego en Arabia, obviamente, esas no son las top Mayas contra vikingos Boeboi Hablando de mayas Entonces, por ejemplo, mapas de agua Hay algunas civis que destacan porque tienen bonus En mapas de tierra hay otras civis que destacan porque tienen otro bonus Mayas Por ejemplo, vikingos A pesar de que es una civis de agua El hecho de que tengan la carretera gratis Hace que sea una civis bastante buena en tierra Saben por el lado de la tecnología Tenemos los mayas Son muy buenos en tierra O sea, yo lo mismo Yo considero que tengo mejor civilización Pero no por mucho En este mapa me acuerdo Que lo tenía hecho perfecto para hacer un Druze FC Lo que pasa es que es muy arriesgado, obviamente Hostia, tengo un bosque medio decente aquí ¿Qué sonido se hace? La madre que las parió Hay que darme una llama Creo que voy a abrir hombre de amas y voy a hacer águilas Después Voy a jugar hombre de amas full águilas Y luego cambio a pluma El sonido de la llama Parece que están llorando Buenas, Ramán Buenas tempos Y puedo ponerlo en la tecla del follow No se callan, eh Joder No, para allá no Tengo que mandarla por ahí Esa Yo creo que ya con ese suficionado Fijamos que Dao Hemos estado trayendo ciervos Por lo tanto, nuestros puntos de exploración no son muchos Y Dao tiene menos Así que también ha estado ahí dándole que te pego, eh ¿Los Zetas? Cohete, ¿qué me dices, tío? Si mola montones Go, go Se mola montón, tío Te motiva a ir a la batalla Vaya tira, cohete, tío De excepción Primero te suscribiste a T90 Ahora no te gustan los go, go Los más pesados Los más pesados se los viene a mitad Eso sí que no se callan, tío Eso no se callan Da igual lo que hagas Eso sí que no se callan Tengo que hacer cuatro hombres de armas Cuatro hombres de armas Es el objetivo, eh ¿Por qué? Porque si hago cuatro hombres de armas Es muy probable que gane la lucha de hombres de armas Y le voy a obligar a hacer arqueros Y yo voy a cambiar a águilas Y que ese es el objetivo Hostia, estoy subiendo con 23 Ah, bueno, pero si me ha ido No he dicho nada No he dicho nada Nada, nada ¿Dónde vas tú, Pepe? ¿Dónde vas tú, Pepe? Como es el sonido raro, eh Le vienen Tengo que buscar una madera buena No he encontrado ninguna madera Imagino que por aquí hay Él tiene la madera aquí y el oro Así que vamos a ir a ver si va ¡Hostias! Pero bueno, ¿y este animal? Pero ese pase no es de hombre de armas ¿Está haciendo scouts o qué? ¿No está tu segundo edificio? No me creo que está haciendo hombre de armas No, no está cogiendo oro Pero digo, está haciendo scouts Es o torres Ahora me va a murallar ahí ¡Se vuelve a irla! ¡Aguanta! Este tío tiene que estar... Este tío tiene que estar... ¡Ajá! Ese no está blotado Voy a mandar el lanzer aquí Para que le cueste más Hay que tener cuidado Porque obviamente ¡Oh, mi águila! ¡Mi águila! ¡Toma el palazo! ¡Let's go! No quiero luchar todavía No, 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 no No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡Qué agresivo, qué agresivo! ¡Pinchado! Pinchado a ese Pondemos, toma pinchazo Pinchado Pinchado a ese también ¿Qué hace Daud? ¡Daud! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace Daud? Pinchale Clases de Pine, ¿eh? Como gusta Voy a meter más una armadura Y ahora voy con dos águilas Tengo un lancero, ¿no? ¿Me he hecho un lancero? Sí, tengo un lancero Tengo un lancero, ¿no? Tengo un lancero, ¿no? Es que no he visto madera buena todavía, macho Pinchaste, pinchaste Tengo un lancero, ¿no? Tengo un lancero, ¿no? Tengo un lancero, ¿no? Así que... Tengo un lancero, ¿no? ojo le he pinchado voy a sacarle fuera de posición lo que pasa es que quiero cambiar a plumas quiero obligarle a que él cambie a a hombre de armas pero ha hecho doblar quería solo es el metido de fecorte ¿sabes lo guardé ya? es lo que quería yo chayla es un basura todo en castillo es una bestia pero en la primera chayla 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 Aún me tengo que hacer una torre si viene agresivo Haciendo full en verdad Esto significa que no me va a subir a castillos Ronto Tres aparte Así le puedo tirar las arquerías para que no pueda hacer arqueros Bueno, esto no mola para mí Hostias 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 Ya no voy a hacer más águilas No sé qué tal sea esa lucha No sé qué tal Ah, lo que pasa es que no tiene arquerías Esto te está condenado a hacer hombre de armas Y nosotros estamos cambiando plumas Bueno, vamos a perder los hombre de armas Vamos a probar esta parte Vamos a perder Vamos a perder los hombres No necesito un castillo en esta zona ¿Veis que hay un Nora ahí? Voy a sacar un águila para explorar por ahí Voy a moverle todo el ejército No me voy a hacer muy ofensivo tampoco No me voy a hacer un águila para explorar por ahí No me voy a hacer un águila para explorar por ahí Y esto no es muy efectivo Todo se ha pasado No me voy a hacer un águila para explorar por ahí No me voy a hacer un águila para explorar por ahí Lo que tengo que hacer yo Lo que tengo que hacer yo es hacerme un ser de aquí Voy a hacer guardia urbana Preparo un par de... No me voy a hacer un águila para explorar por ahí Sí que me voy a hacer un águila para explorar por ahí Ahí estamos torres de guardia para parar la jazaputa. No quería murallar esto porque si lo ve, prefiero que invierta recursos en que venga. Pero está bien jugado, como les he dicho. Hemos hecho un montón de águilas. Hemos destruido las arquerías para obligarle a que fuese hombre de armas y luego hemos cambiado los castillos. O sea que hemos jugado muy bien. La apertura de scout es rara porque me da mi control, más o menos. Aparte, la lucha hasta que hemos hecho aquí ha sido muy mala. Vamos, tatitos, al a bailar que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve mejor. Muchas gracias, Madrea. Paquetón. Acabo.